Es mi corazón Una canción Tan triste que no para de zancar Así es que voy En este tren Sin estaciones Para poder bajar Hoy Busco la luz Cargo esta cruz Y en la cornisa no sé si saltar Anclado aquí En esta sal Quedé atrapado en tu libertad Estoy perdiendo la fe No sé calmar esta sed Y ya no quedan más que más En el fondo de tu mar Tan cerca estoy del final Que todo vuelve a empezar Nunca termino este juego Nunca termino este juego Nunca termino este juego Sé Me equivoqué No sé Cuando elegí Este camino Este camino hacia tu oscuridad No sé volver No sé volver No sé volver De tu ritual Quedé atrap Onde siempre Te abrigo Te abrigo Estoy perdiendo la fe No se calmar esta sed y ya no quedan más que más En el fondo de tu mar Tan cerca estoy del final que todo vuelve a empezar Nunca termine este juego como siempre pierdo yo No se calmar esta sed y ya no quedan más que más